Saludos amigos y amigas de las redes sociales. Hoy es Día de Acción de Gracias y queremos reflexionar en las maravillas que Dios nos permite disfrutar. Este paisaje maravilloso desde las montañas de mi pueblo de Cibra es una de esas maravillas que Dios nos permite contemplar. Reflexionemos también en los acontecimientos negativos, en las experiencias que quizás no queremos vivir, pero sí nos sirven de aprendizaje. Adicional a eso, en este Día de Acción de Gracias iniciamos la época más hermosa de todo el año. Esa es mi opinión, la Navidad. Celebremos su verdadero significado, que es el nacimiento del Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por permitirme llegar hasta donde ti y llevarte este hermoso mensaje que quiero que comportas con tus amistades y familiares. Deseo que este día la pases en familia junto a tus seres amados. Y bien importante, antes de cenar o antes de compartir en familia, eleva una oración y pídele a nuestro Dios la unidad de propósito como hermanos y hermanas puertorriqueños. Que Dios te bendiga. Son mis mejores deseos. Feliz Día de Acción de Gracias y que comience la Navidad.